El IBEX 35 de Madrid retrocede en un importante 2,7% y pierde los 7.500 puntos en una jornada en la que se ha optado por recoger beneficios ante la ausencia de indicadores. Aunque la tendencia a la baja en Wall Street acabó de contribuir a la depresión de los mercados europeos. En este contexto, la prima de riesgo española de los bonos a 10 años en el mercado secundario respecto a los alemanes volvió a subir para situarse en 482 puntos. El DAX de Frankfurt perdió un 1%, mientras que el CAC 40 de París y el FTSE de Londres se dejaron un 1,4. Por su parte, el euro se depreciaba ligeramente con respecto al dólar en 1,24, mientras que el precio del barril de Bren seguía cerca de los 115 dólares y el de Texas de los 97.